¿Qué te parece esta segunda edición del partido entre presas y jugadoras de baloncesto que organiza la Fundación de la Federación? Bueno, este tipo de iniciativas como es este partido, como dices, entre reclusas mezcladas con jugadoras de baloncesto y demás, yo creo que son beneficiosos todos estos actos, actividades que se realizan en torno al baloncesto. Baloncesto no deja de ser el nexo de unión con este tipo de actividades que tienen un perfil o un motivo o una justificación más social que deportiva. Entonces, tanto este tipo de actos como los de fomento de la lectura, como el cuidar el botellón, el apoyar la juventud, los hábitos alimenticios, este tipo de actividades que promueve la Fundación de la Federación Española de Baloncesto, yo creo que se enmarcan dentro de un tipo de actividades que complementan un poco la función únicamente deportiva que tiene la Federación de Baloncesto. ¿Y al margen de este acto, qué te ha parecido la Copa hasta el momento? Hombre, nos falta la guinda del pastel, que es la gran final y esperemos que al margen del resultado que nos deparen tanto Ibiza como Ross Casares veamos un partido equilibrado y un partido competitivo y un partido bonito. Pero estos días precedentes lo que hemos asistido en la primera jornada, por ejemplo, es a varias sorpresas. Yo creo que tres de los cuatro cabezas de series quedaron apeados de las semifinales y eso yo creo que dice algo en positivo de lo que es el baloncesto español en general. La decepción fue por parte local, por todo lo que había despertado como expectativa de la venida para en su campo, con su gente, conseguir la Copa. Pero bueno, es el deporte, que no se puede dar nada por hecho y que cada partido son los 40 minutos de pista los que determinan el bueno o peor hacer el resultado final. Yo estoy viendo quizá no una regularidad en los equipos, sino destellos por parte de unos y otros. Y a grandes líneas destacaría el buen partido que hizo el primer día, consistente y como bloque y como equipo, como conjunto Celta, destacaría la experiencia que ha puesto de manifiesto con piezas muy concretas, pero sabiendo jugar muy bien sus opciones de Ibiza, el potencial que todos conocemos de Ross, el desparpajo y un poquito, por no que no decirlo, la frescura que mostró Olesa, que ayer también se agarró el partido durante muchos minutos. Bueno, yo creo que se pueden sacar conclusiones positivas, pero vamos a dejar también que transcurra un poco el tiempo para ver un poco más sosegadamente los factores y todo lo que nos deja esta Copa. ¿Cómo va la preparación del europeo? Bien, además hemos aprovechado estas jornadas para ultimar detalles, para ir viendo cosas tanto organizativas como en cuanto a jugadoras también, y seguimos avanzando. Es una planificación y una organización que requiere de muchos detalles y son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, de preparación de sitios, de lugares, de equipos para disputar partidos de preparación y demás. Como te digo, muchos detalles y todo está bien. Sigue sus cauces normales, naturales, por así decirlo, y bueno, yo lo único que pido ahora es que las jugadoras que finalmente conformen ese equipo no tengan ningún contratiempo en forma de lesión, que es lo peor que puede pasar en estos momentos, porque a las alturas que estamos, pues eso, si es una lesión importante, las imposibilitaría el acudir a la cita, entonces es lo que no me gustaría. Por lo demás, pues esperando que terminen su participación en la liga con sus distintos clubes, ellas es lo que tienen que estar centradas ahora mismo en hacer un buen final de liga para sus clubes, que lo hagan lo mejor posible, como digo siempre también, que sean protagonistas las jugadoras nacionales, por lo que a mí egoístamente me compete, y bueno, esperar ese final de liga para comenzar ya la preparación con la selección. Bueno, la plata en el Eurobasket hace dos años, el año pasado las Olimpiadas, ¿cómo está el ambiente? Bueno, el ambiente es no despreciar nada, ser ambiciosos y ser competitivos. Sabemos que tenemos el listón por debajo en cuanto a objetivos deportivos en el quinto puesto. Este es el listón mínimo, que se ha decidido. Ese listón mínimo viene determinado porque las cinco primeras plazas adquieren pasaporte para disputar el Mundial del año siguiente. Entonces, a partir de ahí, nuestra ambición tiene que ser máxima sin despreciar nada. Y siendo a la vez humildes, o sea, eso no quiere decir que vayamos ya, digamos, de sobrados, porque no nos sobra nada, porque tenemos que ir siempre al límite para conseguir nuestros objetivos. Entonces, siendo humildes y tratando, sé que son tópicos, pero tiene que ser así, tratando cada partido con la importancia que tiene y que merece. En un campeonato de Europa, además, no se puede meter la pata ni se puede tropezar en las fases previas porque lo puedes pagar más adelante. Entonces, a partir de ahí, ir cumpliendo etapas, primera fase, segunda fase. Como te digo, ese objetivo deportivo de intentar quedar entre los cinco primeros y a partir de ahí serán bíblicos. Muchas gracias y suerte.